El Intendente de Río Negro, Omar Lafluf, valoró la posibilidad de realizar el lanzamiento de Semana de Turismo en el MAM, en el Mercado Agrícola de Montevideo, en un hecho de singular importancia. Río Negro es un departamento productivo. Nosotros tenemos el orgullo de ser grandes productores de todos los productos agropecuarios. Río Negro está enclavado en un lugar que geopolíticamente debe ser uno de los lugares más importantes de Uruguay en el Mercosur. Tenemos una vinculación y un tema que en un momento lo tuvimos medio cerrado, después lo abrimos y ahora estamos complicados porque lo abrimos. Pero por el puente internacional de Fraiventos pasan 500 camiones por día con contenedores de Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil, Argentina. Hay zona franca, hay puerto libre, hay un parque industrial, hay mucha industria, hay mucha producción y en 100 kilómetros de radio del puerto de Fraiventos se produce el 45% de los granos del país. Por lo tanto, somos productivos. Pero a su vez, junto con la producción, hemos sido capaces, no nosotros, sino todos los gobiernos anteriores, arrancando por el doctor Carminati, cuando pensó las cañas, en ir agregándole otras cosas, pero vinculadas a la producción. Por eso tuvimos el segundo sitio patrimonial de la humanidad, que es el anglo, industria, asociada a la producción de carne que alimentó los ejércitos en la Segunda Guerra Mundial, que vale mucho la pena visitarlo. Por eso tenemos la fiesta de Girasol, en San Javier, porque los rusos cuando vinieron en 1913, no solamente plantaron el Girasol que introdujeron la semilla, sino que después hicieron aceite. No vendieron la semilla de Girasol, la industrializaron. Por eso hoy nos acompaña Copagrán o nos acompaña Cousa. Lo mismo hicieron con el trigo, plantaron trigo, pero en vez de hacer como hacemos nosotros, que la mayoría lo exportamos como grano, hicieron harina. Y por eso Jun fue declarada el año pasado capital del polo uruguayo. ¿Por qué? Porque desde Jun nacieron los mejores polistas que tenemos. Pelón Stirling, que juega en la Dolphina Argentina, o el Jejo Taranco, que juega también en Argentina. Y por eso hacemos lo que hacemos en Nuevo Berlín, con el Festival de la Costa y ahora con estos eventos que tenemos en Berlín. Por eso Jun se destaca por lo que es, Jun es un pueblo de producción. Pero desde la alcaldía se hacen normalmente cosas vinculadas a eso y tiene también cosas turísticas. Y a la alcaldesa de Jun le voy a decir que le acabo de decir al director de este lugar, que hace años, me acordaba con Tabaré, decíamos, las intendencias deberíamos tener dos lugares acá para poder vender nuestros productos, los productos que hacemos acá en los departamentos, poder ofrecerlos. ¡Gracias! Salud, la alcaldía se produce un montón de invitados.